hola muchachos hace años que en chile sigue hablando de la facturación o el concepto del leopardo 2 a 5 para chile la versión del leopardo 2 a 5 tiene una calificación de batalla 13.0 fue introducido en la actualización de 1.67 como parte del rango noveno de test y abierto este tipo de tanques tiene los pros y los contras por ejemplo los pros dos bastidores de municiones para realizar un seguimiento APDS tiene características superior movilidad excepcional dentro y fuera de la carretera también buen depresión de armas para la lucha además dirección neutral disponible son algunas características tiene este bicho los contra los bastidores de munición para realizar un seguimiento de dos lugares enemigos van a aspirar un bastidor de municiones tiene un cargador damagear aumentar gravemente el tiempo de carga ya creo que en tiempo de combate no es bueno el aumento de carga recordemos que el 2 a 5 fue una de las primeras actualizaciones que se hizo de este tipo de bicho además cubierta trasera del motor preveniente de presión arma óptima blindaje lateral muy débil son algunas las características del 2 a 5 cuando se viene hablando de chile respecto a este tipo de material también se habló de la actualización lo interesante que se le aumenta el rango de disparo hasta 5 kilómetros su armamento principal un 120 lr que es el cañón con 42 de ronda además de aumento principal todos sabemos el cañón principal que lleva los dispositivos munición capacidad 42 pistola de presión 9 menos 9 y pistola de elevación más 20 grados torreta de rotación speed 52.9 y recarga de 6.67 segundos el leopar de 2 a 5 que hoy día está en la palestra conceptualmente especialmente con lo que está pasando en ucrania chile hace bastante tiempo se habló de la disponibilidad o el concepto de poder trabajar en este concepto el problema de ese retraso y no solamente el retraso sino que también el tema de poder visualizar en el tiempo un tanque con mayores capacidades y también un tanque que le permite tener más tiempo de vida o prolongación creo que hay mucho trabajo por hacer respecto a esto si hoy día usted me preguntan reemplazo para chile el leopar 2 a 5 creo dos cosas o comenzamos un proyecto similar a los españoles o a canadá el 2 a 5 tiene mucha obsolencia hoy día estamos hablando incluso el 7 incluso superior creo que falta mucho respecto a esto en este concepto de poder trabajar en el tiempo por algo ucrania está pidiendo el 2 a 5 porque sabe que el 2 a 4 es inferior y sabe también que en capacidad de puntería también tiene mayor fuerza el problema es en lo que se demora en recargar se ha hablado mucho como le dije anteriormente de este tipo de tanque conceptualmente teniendo el año 2023 chile no puede pasar por un 2 a 5 tiene que pasar un tanque superior es decir 6 o directamente a 7 si quiere tener una cabería blindada por lo menos de aquí al año 2040